A mí me encanta escuchar la cortina. Ya arrancamos directamente. Está con nosotros el señor Ricardo Montacuto. ¿Cómo les va? Bienvenido. Hola, Richard. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Ustedes manejan la Ruta 7? ¿La recorren? A veces, a veces. Claro, no mucho, pero a veces sí. Voy a Palmira. Bueno, la pregunta era para el otro lado. Era para el lado de Alta Montaña. Para el lado de Alta Montaña. Pero yo hace muy poco fui... Ah, Macio, remámela. No, muy pronto. ¿Qué sé yo para dónde querés ir vos? No, está bien. Decís la Ruta 7 para el lado de la montaña. Es larga, pero bueno, igualmente para allá. La última vez que fui, fui a Potrerillo y la verdad quedé anonadada, te juro, de la cantidad de infracciones que vi, tanto nuestra como la de los turistas. ¿Y en invierno la han recorrido con nieve, con hielo, con frío? Yo nada. Cero, manejando yo nada. Bueno, se me ocurrió contar la cantidad de accidentes graves que hubo sobre la Ruta 7 y sobre la 40 desde que empezó el invierno. Llegamos un mes de invierno, ¿no? 21 de junio, 21 de julio fue el domingo. Por eso empezamos a ver la cantidad de accidentes en una ruta que nosotros en su momento la llamamos la Ruta de la Vergüenza y que habíamos contado, ahora vamos a mostrar una plaquita con algunos de los datos, habíamos contado 310 pozos, 34 kilómetros absolutamente detonados y obras que no se iban a hacer. Bueno, vamos a ver un poquito lo que pasó en el invierno, en lo que va de este mes, desde el 21 de junio hasta ahora tuvimos 14 accidentes graves en la Ruta 7. 14. Le llamo grave, con heridos graves que hubo que trasladar, hubo que mover ambulancias y algunos hubo fallecidos, ¿verdad? Bueno, ahí tenés, 8 muertes sobre las rutas 7 hacia el este o hacia alta montaña, porque también hubo del lado hacia Palmira, querido Imacio, y sobre la Ruta 40 también. Varias personas con fracturas, un amputado, un camionero borracho, y hubo también un transporte de colectivo que lo agarraron al terminal, es decir, uno de estos colectivos que salen a los tours de compras, ya llevar a los pasantes, como hablamos de aquella vez, borracho, ¿entendés? Evitaron ahí una desgracia. Y la verdad que hay otra plaquita también, es interesante ver, cuando empezás a ver lo que pasa, 9 de estos accidentes, 9 de estos 14 accidentes fueron vuelcos. Es raro. Es raro, sí, sí. Es raro. 9 de 14, tumba el auto. Claro, camión o auto. Camión o auto. La mayoría camiones y algunos autos también. Y en los mismos lugares, la Curva del Yeso, la Curva de la Soberanía, el agua de las avispas, son los lugares esos que nosotros te mostramos en la Ruta de la Vergüenza, que es una ruta de por sí peligrosa, encima, con hielo, con humedad, con nieve, difícil de transitar, hubo 13 días consecutivos, estuvo cortado el paso a Chile. Y después, raro, este domingo, por ejemplo, estaba el paso abierto, camioneros que lograban pasar vuelcan del otro lado. Hubo dos accidentes, el domingo y el viernes, con camioneros argentinos. Que afortunadamente no les pasó nada, ¿no? No, no, heridas leves, que volcaron del otro lado. La verdad que hubo unos cuantos, hubo algunos días que son significativos. El viernes 5 de julio hubo dos vuelcos en el mismo lugar con unas horas de diferencia. Dos vehículos que volcaron allí, en la curva de Turbús. ¿Te acuerdas la famosa curva de Turbús? Después hubo otro accidente el día 13 de julio, que fue sábado, lo tengo anotado acá. Fue el primer sábado de las vacaciones de invierno. La ruta estaba explotada de gente, explotada. Parecía la salida de Palmares del cine, o de la plaza de estacionamiento. Todo el mundo. Bueno, un camión choca de atrás a otro, ¿no? Bueno, heridos, fracturas en ambas piernas y la ruta cortada todo el día. Todo el día. Todo el día. Fue el día ese que hubo una congestión tremenda en Uspallata y que la gente no sabía qué hacer. Que tuvieron que asistir a varios zonas. Tuvieron que asistir unos cuantos. ¿Pero hay algo de negligencia o es que es realmente muy difícil, tenés dos camiones chocados en una ruta que no es tan ancha, no hay negligencia? ¿O es que no se los puede mover más rápido que eso? No, no sé. La mecánica del accidente, viste, qué sé yo, lo chocó de atrás. No habrá frenado tiempo, había hielo en la calzada, había que manejar con cuidado. ¿Alguno de los vuelcos y los accidentes con el alcohol de por medio no eran? No, no. No, no. ¿Hubo accidente con alcohol de por medio? No, porque lo que sí hubo, el camionero borracho que venía haciéndose Isaac por la ruta 7, lo anoté como uno de los incidentes de la ruta también. Pero lo que es llamativo es la cantidad de vuelcos. Una familia que iba a Chile volcó, autos que venían de Chile volcaron. Camiones, camiones que volcaron tengo varios. Tengo cinco vuelcos de camiones en total. Y además el accidente ese triple entre los puentes de la ruta 40 también. Muchos accidentes, es decir, rutas peligrosas que están en mal estado y encima esto. Vos fíjate, un mes hacia atrás tuviste un accidente grave día por medio. Día por medio, claro. Día por medio un accidente grave. Así con la de 48 horas. Y un milagro porque vos fíjate, ¿cuántos conductores borrachos este fin de semana? ¿68? 68 en un fin de semana particular que tenía el Día del Amigo, ¿no? De 1.500 controles, ¿no? Sí, pero fue un Día del Amigo Light. No estaba todo lleno. Yo creo que... No había... Faltó plata, me parece. Yo para mí que también era... Fue como una juntada, viste, más caserita. Vamos todos en la casa. A veces que llevamos cada uno y llevamos algo. No, ahora tenía que ver el frío, ¿no? Es la billuya. Es la billuya, pero se la pusieron en la pera igual. Sí, algunos se la pusieron en la pera. En la casa. Así que bueno. La ruta 7, la ruta de la vergüenza que sigue dando malas noticias. Es un accidente grave día por medio en el primer mes del invierno. Gracias. Estás en el 7.